Hoy quisiera decirte todo lo que yo siento Hoy quisiera decirte que yo te quiero amar Hoy quiero yo decirte lo mucho que te quiero Que muero por besarte y hacerte mía también Porque a mí no me importa que ya tengas tu dueño Estés comprometida que tengas otro querer Pues por mucho que he intentado sacarte de mi mente Te juro no he podido y cada día te quiero más Tú me estás moviendo el piso estoy perdiendo los sentidos Pues mucho te amo y no te puedo disfrutar Tú me estás moviendo el piso Ay el piso eres como marihuana de la cual me vuelto adicto Ay el piso me estás moviendo el piso Y diera mi vida por hacérteme a un ratito Hoy quisiera decirte todo lo que yo siento Hoy quisiera decirte que yo te quiero amar Hoy quiero yo decirte lo mucho que te quiero Que muero por besarte y hacerte mía también Porque a mí no me importa que ya tengas tu dueño Estés comprometida que tengas otro querer Pues por mucho que he intentado sacarte de mi mente Te juro no he podido y cada día te quiero más Tú me estás moviendo el piso estoy perdiendo los sentidos Pues mucho te amo y no te puedo disfrutar Tú me estás moviendo el piso Ay el piso eres como marihuana de la cual me vuelto adicto Ay el piso me estás moviendo el piso Y diera mi vida por hacérteme a un ratito